¿Qué tal, Braster? Bueno, vamos a mirar el tema del dinero, Braster, que me has dicho que te han robado, ¿no? Te han robado Sí, tío, me he levantado con 3.000 y tenía 13.000 Madre mía, madre mía, madre mía, Braster, que te han robado ¿Por qué tengo un pollo vivo y piedras aquí? No entiendo nada Ya me han vuelto a meter un pollo vivo en el bolsillo, Braster Luego me viene la de la tintorería y me dice que ¿por qué tengo los bolsillos de sangre? Digo, por los pollos, por los pollos, que me meten pollos vivos y se me lía Te meten unos pollazos, hijo Le voy a dar un pollo vivo a este policía porque de verdad se le ve majo ¿Pero quién tenemos por aquí? En Osferatu, el morador de la noche ¿Es usted en Osferatu? ¡Hombre, en Osferatu! ¡Hombre, y Donete! ¡Hombre! Aquí estoy haciendo la guardia por el garaje Está un poquito, estoy lleno de delincuentes Muy bien, muy bien Sí, sí, he visto que hay algunos que tienen un apito poco chunga Sí Señor, Osferatu Te he dado un pollo vivo ¿Pero vivo por qué? Para que le sacrifiques tú Eh, bueno, vale Estoy cansado de sacrificar pollo ya ¿Lo cogeré como una ofrenda? Cogerlo como una ofrenda a la policía Para nada es un soborno, eh Una ofrenda Vale, 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 perfecto Pero bueno, si quiere hacer la vista gorda cuando hagamos algo ilegal, pues oye Vaya, vaya También le puedo dar piedras, eh Tengo piedras, eh Ah, ¿tiene usted piedras? Sí, la he dado piedras ¿Tiene piedras de... De la zona del norte? Sí, tengo piedras de la zona del norte también Que me las han metido en los bolsillos La gente me mete cosas en los bolsillos y no sé por qué Pues si me da usted una piedra Y la dejo aquí en la guantera del coche porque... Hombre, una piedra, tengo dos incluso Una, con una me basta Con una te vale Sí Es que a veces nos han bajado el sueldo Y las pistolas y eso Pues a veces no llevamos pistolas Tenemos que tirar piedras Pues muy bien, pues ahí te la doy Vaya, pues muchas gracias por la piedra Te cuido no es calabre a alguien con la piedra Que son peligrosísimas Además lo que he hecho Como tenía dos Como tenía dos piedras Lo que he hecho ha sido chocarlas y chocarlas Hasta sacarlas filo Y pinchan, eh Sí, sí Muchas gracias por la piedra La verdad es que es un reto Te voy a ir con el móvil Que está súper interesante ¿Qué estás hablando? Eh, este... Bueno, si no será tú Tampoco se ha intrometido Es que soy un cotilla Soy un cotilla Estoy hablando con mi chavalita Si no será tú Pero que... Uy, qué mentiros Ya nos están mintiendo Si no tiene novia ¿Usted conoce a la mecánica? Eh Eh, no, no la conozco Pero me encantaría conocerla Eh, mire, señor Noferatu Me cago en la... Toma, no te la llevamos, listo Venga, arriba las manos Ala, vamos listo Es que no se puede... No se puede entrar aquí pegando puñetazos Taser en el cuello, Taser ¡Ostras! No me ha levantado la mano ¡Coño! Ahora, caballero Pero a usted le parece... Ahora, que no me iba a las cuerdas bucales He tenido que ir a la casa cagármelas Ah, que para que funcione hay que pegar un puñetazo a un policía entonces, ¿no? Bueno, ¿y tú qué, Donete? ¿Cómo te va? Vaya, parece que Donete tampoco le funciona un poco la cuerda No, es que justo Donete se acaba de meter... Vaya, vaya Sí, 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 sí Ahora, ahora, parece... Ya está, ya está Era el ricola que me ha dado mi hermano, que no es bueno Le he dado el ricola, pero sin el ri ¿Le ha dado usted cola? Vaya perilla verde, señor ¿Te gusta, eh? Hombre, yo la veo más azul que verde, eh Yo también la espero verde Yo la veo turquesa, sí, azul turquesa Es un turquesa, es un turquesa Bueno, cada uno lo puede ver como quiera, eh, la verdad No os acerquéis que es radiactivo mi pelo Uh, hubo un accidente en la central nuclear y... ¿Y esta la ve? Es bastante grave, la verdad Caballero, ¿qué pasa? ¿Que es usted el graciosillo de aquí de la zona? Eh, no, 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 disculpe Sí, sí, ese es el graciosillo, ese es el graciosillo de la zona A ver si usted va a ver otra cosa, caballero, tenga cuidado No, no, no Aquí te voy a tirar una piedra Cuidado con las piedras O un pollo vivo Bueno, señores, como les veo un poquitín así ocupados Sí, nos vamos, venga Venga, nos vemos A ver si me presentas a tu chica, eh Eh, no, no, espérate No la voy a presentar porque... Preséntamela, hombre Y nos vamos por ahí a cenar juntos Si yo tengo novia ¿Usted también tiene novia? Hombre Una Ah, bueno, sí, es verdad, verdad Que sí, 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 sí Con la que nos ahogamos todos juntos Sí, sí, sí Con la que nos ahogamos, ¿te acuerdas? Que no sabíamos respirar bajo el agua Sí, sí, sí Bueno, eso es que no se diga mucho por aquí Con esa, con esa Pues con esa Así que nada, un día si quieres nos vamos a cenar por ahí Vale, vale A ver si encuentra a su pareja ideal Es que lo tiene complicado a mi hermano Pero bueno, le encontraremos algo Es que ya como no se pueden comprar mascotas Es verdad ¿A qué te meto? No, no, no me metas Venga Bueno, vamos, agente Un besito Eh, bueno Vale Uy Te le iba a dar en la cara Te ha girado, te lo da en la boca Bueno, ha sido un desastre Nos vemos Bueno, adiós Venga, chicos, pasadlo bien Adiós ¿Minguito? Uy, este no es Minguito Vale, Braster Tenemos que hacer una cosa Te lo voy a contar así Sin que nos vea la poli, ¿vale? Tenemos que hacer una cosa Tengo que llamar a Minguito Tengo que llamar a Minguito ¿Vale? Sí Porque hoy vamos a hacer Nuestro primer atraco a un banco Braster Pero claro Las armas están chungas No sé si vamos a poder comprar armas Porque no tenemos ni un duro Pobres Pero yo tengo una pistola Yo tengo pistola también Pero yo no sé disparar desde el coche ¿Tú sabes disparar desde un coche? Claro, dale al tabulador una vez Vale, tabulador una vez ¿Y ahora qué haces? Apunta ¿Pero puedo disparar ya? Hostia, pues sí, sí, sí ¿Olla? Sí, sí, sí Dispara, dispara ¿Me voy a quitar el tabulador? Qué idiota A ver si me voy a matar a un poli o algo Vale, pues voy a llamar a Minguito Llámalo, llámalo Contactos Minguito Galia no podrá estar, por cierto He hablado con ella hoy Y no podrá estar Porque está de vacaciones Ha ido con una amiga A... A Palma de Mallorca Ahí a Cuenca Está indispuesta En realidad tiene cacalera Vale, me han dicho Tengo cacalera y no puedo entrar ¿Sí? ¿Minguito? Hola ¿Qué pasa, Minguito? ¿Cómo estás? Pues muy bien Pues mira Tengo que hablar contigo Porque mi hermano Ha entrado en el mundo Y le han robado la cartera O sea No Le han robado la cartera En el mundo Digo, bueno En la ciudad quería decir Le han robado la cartera Y entonces No tiene ni un duro Se ha quedado sin un duro Entonces hemos pensado Hacer algo así Ganar dinero honradamente Pero luego hemos dicho Qué pereza Y hemos decidido robar un banco El grande El grande Minguito Grande Ande o no ande Como dice el refrán Claro, claro Pero ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora Hay que hacer muchas cosas Hay que hacer muchas cosas Pues tendremos que prepararlo entonces, ¿no? Exacto Pues nada ¿Dónde quedamos? Pues Vamos a quedar En un sitio Donde nadie nos pueda ver Sí Vamos a quedar en un sitio Que pase desapercibido ¿Me dices el sitio? Busca en el mapa Busco en el mapa Vale La gasolinera 24 Ya Me lo has complicado un montón esto Minguito ¿Cuál es la gasolinera 24? ¿Minguito? ¿Minguito? ¿Sí? ¿Cómo se busca la gasolinera 24? Me das al mapa Y donde pone la gasolinera Tienes que ir dando la flechita Y buscando la gasolinera 24 Esto es complicado, ¿eh? Porque tengo el móvil aquí Vale, pues voy a buscar la gasolinera 24 Y ahora te llamo Vale, perfecto Venga, un abrazo Y un besito para tu cudito Y un besito para tu boquita Vale, braster Hemos quedado en la gasolinera 24 Con mi gate Y tú dirás ¿Cuál es la gasolinera 24? Bueno, pues vamos a buscarla ¿La gasolinera 24? Por el culo te la ato Soy un bromista de verdad Qué broma Qué broma de verdad Más sutiles tengo De verdad ¿Te ha gustado la broma? ¿No te ha gustado la broma, no? Increíble Me gusta más tu mamá A ver, tiendas La 24 Bueno, bueno Pero si no hay 24 Si hay 22 Gasolineras ¿Dónde están las gasolineras? Minguito, ¿sabes? Digo, braster ¿Sabes dónde está la gasolinera? ¿Cuál es el símbolo de gasolinera? Gasolinera 24 Bueno, ¿dónde nos ha mandado Minguito? Verás Ah, no Nos ha mandado cerca Vale, sé dónde está la gasolina 24 Vale, braster Tienes que ir Donde te he mandado Están llamando a la puerta, creo, eh O bueno Están dando martillazos En la casa del vecino Voy a llamar a Minguito No son oído, eh No son oído No, tú no Pero yo sí Los escucho Voy a llamar a Minguito Mientras vas Uy, casi se choca contigo ese, eh ¿Sí? Minguito Vaya puta Vamos hacia la gasolinera 24 De acuerdo ¿Vale? Nos vemos allí Vale Adiós Un besito para tu boca Y un besito para tu culito Vale un besito para mi culito El Minguito ¿Lo quieres tú? No Qué celoso se pone braster Cuando me dan besitos para el culito Pero si no te he dicho nada Subnormal Ya, pero lo noto Lo noto en tu mirada ¿Qué vas a notar? Lo noto en tu mirada Mira, estás serio Si te meten un pepino por el culo Ni lo notas De lo grande que lo tiene A mí no me digas eso, braster ¿Tú quieres morir ahora mismo? Tira para la gasolinera 24 Te he llevado a otra Te he secuestrado Te acabo de secuestrar Tira para la gasolinera 24 Y no me rechistes, eh Que te calles No me rechistes ¡Que me tienes loco! ¡Cállate! Asqueroso Besado ¡Ay, hermano! ¡Qué aburridos son los viajes en coche, hermano! La verdad es que soy un poquito Más contigo Menos mal que soy aquí Para que se te haga más ameno Joder, Fargan ¡Fargan! ¡Fargan! ¿Estás viendo gárgaras? ¿Qué tal? Te había confundido Que iba a coger con la boca Las marchas Y me he confundido Claro, genial Vale, es aquí La gasolinera misteriosa Pilla un bidón de gasolina Sí, lo voy a pillar Porque siempre viene bien Tener un bidón de gasolina Voy a la tienda a sacar dinero No, no, no No, no ¡No, no! Que no quiero repostarle el coche ¿Abraste? ¡Repóstame! Te he repostado, eh Con la tontería, eh Te he echado dos litros Por lo menos Ya está Podemos quemar toda la gasolinera Si hace falta Para borrar huellas Voy a comprar Ya que estoy Aunque no sé si tengo dinero Si tengo dos mil euros Braster ¿Y yo tres mil? Tengo dos mil euros Joder A ver, voy a comprar un perrito Una Coca-Cola Oye, Fargan Tengo 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 la voz un poco rara, eh Pues yo te la noto normal, eh Braster Tómate un caramelo Vamos a esperarle aquí Que es un sitio secreto Braster Que ya me conozco De esta gasolinera Dale, aparca atrás Atrás de la gasolinera Atrás de la gasolinera No, esta gasolinera no se puede subir al tejado ¿Qué te apuestas? Para estar ocultos Ven Vendo sea león Espero que no funciona Ahora este Yo creo que esto no funciona Yo creo que esto no funciona He hecho de menos a mi mascota Braster ¿Tú le echas de menos a tu cerdo? ¿A tu mamá? Sí, un poco No, no funciona Mira, ya está aquí Miquito Miquito, hemos llegado Donde tú nos has dicho Vale, este es un buen sitio Para quedar Porque está pactado de todo el mundo Sí, y aquí nadie puede vigilarnos Exacto Vale ¿Qué tienes planeado? A ver Ya había pensado Es que estamos más pobres que Pobrin ¿Tú conoces a Pobrin? Me suena haberlo visto Así por la vista Como la rata Y encima de todo A mí me han hecho una transferencia Y me han hackeado Me han hackeado la cuenta bancaria Habrá este A mi hermano Unos hackers ¿En seguido? Sí Sí, sí, sí Unos hackers han hackeado a mi hermano Y han hackeado la cuenta Y Y tenía el otro día La última vez que me Que dormí Tenía 13 Y ahora tengo 3 3.000 Sí Hostia Para que veas Para que veas No te puedes dormir en la calle No Vale, vale Pues mira Yo el otro día Hice un ataque al mismo banco ¿Y qué tal salió? Salió bien No te voy a engañar ¿Y qué es lo que hay que preparar? Pues Tenemos que hablar con Alguna gente mala Ah Pues tendremos que hablar con ellos Entonces Pero yo no puedo ir a hablar con ellos ¿Por qué? Porque me están buscando Hostia ¿Estás en busca de captura? Primero Le compré El material A los de Tequila Sí Tenía una deuda De 35.000 Hostia Ostras Porque hice una vez Lo fallé Lo hice otra Lo fallé Lo hice otra Lo fallé Y al final me dieron un técnico ellos ¿Un técnico? Sí Me abrió el banco Entonces No les iba a pagar Y me pusieron en busca de captura Y me contaron Pero podemos Podemos ocultarte Podemos ocultarte Y llevarte con nosotros Pero sin que seas tú ¿Cómo? No sé O sea Podemos hacer un cambio de look Yo creo que te corta un poco la barba Te quita la gafa Y te pone otro peinado No Es porque te quiten la gafa Yo creo que vale Y por ejemplo También Tendríamos que cambiarme la voz O algo Uy Ah Mi hermano Mi hermano Te da una pastilla ricola Que vamos Eso te deja la voz como nueva Te doy la ricola Pero sin la ri Vale Pues lo probamos Si queréis Entonces Yo fui A Tequila Me encontraron Tuve que pagar la deuda Y el otro día Por la tarde Vino un tío Al packing Y lo tuve que matar Porque me empezaba a cidar Madre mía Y era el jefe de la otra mafia Hostia Bueno hemos tenido Yo también tuve problemas La última vez con la mafia La verdad Maté también a un jefe de la mafia Y lo tiré al río Bueno lo maté en el agua ¿Tú no estabas con ellos? Estaba con ellos Pero se me fueron los puños Se le fue la flapa Y mi hermano Ya sabes tú Salió Salió mi personalidad Secreta De Satán Pero puedes Puedes poner la excusa De que tiene los músculos Engadotados del gimnasio Hombre Es que bueno Es que un puñetazo está bien Pero ya es que le metí como 5 o 6 Ya no sé si va a colar Bueno pues tienes un tip Eso sí Vale pues entonces Vamos a cambiarme de look Y vamos a ocultarnos Y vamos a hablar con alguno de ellos Venga vamos Pero no hay que ocultarte Sí, sí Vamos a cambiarme de ropa Vale Hostia ¿Vamos todos contigo o vamos? Vamos ¿Vamos con Minguito todos? ¿Se va a cambiar de ropa? Sí Pues entonces tenemos que ir Algui ¿Y tu hermano? Mi hermano va con su coche Porque dice que le da pena Dejarlo aquí Vale, vale Pues Marcame una tienda de ropa Vale, te la voy marcando Te voy a marcar la más cercana Vale, te vamos a dejar súper guapo Más guapo de lo que eres Quiero decir Claro, claro Estoy súper guapo Y aún Si me cambias el look Porque me vas a poner guapo Tú eres estilista, ¿verdad? Yo soy estilista Sí Y se me da muy bien Poner guapo a la gente Bueno, mírame a mí Si vos tenéis que mirarme a mí Sí, sí Tú eres perfecto Exacto No tienes ni un fallo Como el David de Miguel Ángel Si es que me tiene que haber esculpido a mí Pero también la tienes igual de pequeñita No, yo la tengo más grande Pero se quedó sin piedra Por eso no me pudo esculpir ¡El cinturón! Vale, vale Justo cuando iba a hacerme de cintura para abajo Dijo No hay tanta piedra para hacer este manubrio Esa por es un parámetro Es el mismo problema que yo Sí A mí me llaman todos Minguito Pues, ¿eh? Minguito Somos Tú has matado a un jefe de la mafia Y yo he matado a otro jefe de la mafia No, es que creo que hemos matado al mismo ¿Ah, sí? Sí El mío creo que se hacía llamar el lobo Uy, el mismo Pues, eh Ha pisado más el hospital que la calle Madre mía Pues le hemos puesto fino al lobo Pues, ese tío me está buscando Yo no sé si me buscará a mí Porque luego me mató, en realidad Pero bueno, si le vemos, le matamos Y ya está, amiguito Vale, perfecto Tiramos su cadáver al río Y quemamos el coche Sí, sí, la puta No, le metemos en un coche Y quemamos el coche Vale, perfecto O quemamos el río Le tiramos al río y quemamos el río Ah, por cierto Tengo presentados a un amigo luego ¿Ah, sí? Sí ¿Nos va a ayudar en esta aventura? Sí, sí Nos va a ayudar Ya verás Creo que te va a caer bien Uy, qué ganas tengo de conocerle ya Oye, amiguito También me dijiste Que me ibas a presentar a una chica Ah, sí, sí Te puedo presentar Es verdad, es verdad Ahora te la presento también Si quieres Pero... ¿Y la otra? Es que está indispuesta Está mala Ah, vale ¿Tiene caca? Tiene caca en el culo Y como no le he comprado las toallitas Todot No se puede limpiar Y tiene los tarzanitos colgando Vale, vamos a poner guapo Uy, aquí hay unos top Buenísimos, ¿eh? Pedazo no me sienta bien a mí, tío Es verdad Buah Qué guapete estoy, ¿eh? Qué guapete estoy Es verme Lo raro es que me refleje en el espejo Porque como soy un vampiro Así, sin brazos Como si te los hubiera cortado la mafia A ver Qué quieres ponerte Qué guapo, Braster Pues guapo Se va guapo siempre Minguito se va a cambiar Minguito se va a cambiar Se va a cambiar de personalidad Se te ve un pixel Se te ha visto un pixel Braster en el ombligo A ti sí que te lo ha visto Bueno, bueno Qué chaquetita más chula, ¿eh? Braster No, no Dale para atrás, para atrás, para atrás La que te habías puesto antes Es chulísima Esa Esa, es ese abriguito ¿Esto? Buah, ese abriguito Es súper elegante, ¿eh? Con eso encuentras novio, seguro Digo novia Aunque ya no sé Cuáles son tus preferencias Es tu mamá Es mi preferencia Me confunde tu mirada Tu mamá es mi preferencia, rata Tu mirada me confunde Mira el logo de esta camiseta Voy a hacer de un chudoputa Se parte Se parte el solo ¿Quién se parte? Tu, que te dejas el micro abierto y te partes Es que me hace gracia Es que me hace gracia Voy a hacer de chudoputa Más hijoputa de la ciudad Esto te quito, Fargan No me, no me quite No, no, si no te quito A ver ¿Qué camiseta ¿Qué camisa mejor? ¿Nosferatus? Eh, tú ¿La roja? La roja, excelente Perfecto Así voy a juego, ¿verdad? Mira, 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 mira Buah Así vas perfecto, amiguito Pero, ¿por qué no? Me cago en mi muerto Iba a decir Blaster ¿Cuánto cuesta, tío? ¿Lo de la ropa? ¿200 o qué? No lo sé Si tengo 175 y me ha dicho que no tengo dinero Hay un montón de ropa que no se puede ni poner Si le das para el color Sube otra vez para arriba ¿Te gusta? Hostia, amiguito ¿Cómo que sube otra vez para arriba? Elegante ¿Cómo que le das al color y subes otra vez para arriba? ¡Adiós! ¡Qué cagada, amiguito! Se me ha llevado la dopa de la tienda, hija de puta Se la ha llevado Se la han quitado el stock Me ha quedado invisible Me ha quedado con el cuerpo invisible Me ha quedado invisible con el cuerpo Me ha quedado invisible con el cuerpo Devuélveme la dopa, hija de puta Minguito, ¿dónde está el chaleco antibalas? ¿Dónde se pone eso? ¿Tú sabes dónde están los chalecos antibalas? No A ver, esto creo que era la A7 Uy, me he cambiado el color del chaleco Pero bueno, no pasa nada Me está llamando lobo Me ha llamado lobo Ya, cógeselo, cógeselo Me cago en la puta ¿Qué le digo? Amiguito, que tú puedes, hijo ¿Qué le digo? Me deja haciendo, ¿vale? Sí, dame un segundito ¿Qué le digo? Que ya vale, yo que sé Luego te lo doy, ¿vale? Típicao Vale Vale, pues silencio Minguito, ¿dónde te pones esos chalecos que había? ¿Qué chalecos? No sé, había unos chalecos como antibalas Creo que ya no está El alcalde los ha quitado No, no Te he visto que has pasado por uno, tú Así, espérate Uno que es como un caparazón de tortuga Ah, vale Que parece un haggennau de esos, ¿no? Sí ¿Es ese? No te lo veo Espera, espera, espera Vale, Fargan Me acaba de llamar lobo Y me está diciendo que hoy no tiene trabajo para nosotros Que se tiene que ir de la ciudad, ¿vale? Ah, vale, vale, perfecto ¿Esto? ¿Eso por dónde está? ¿Cuánto dinero tiene encima, Fargan? Está en camisetas 55, 56 ¿En camiseta uno? Sí Aquí la modista es una mierda, ¿eh? Esta modista es una asquerosa Y una asquerosa y una peda Y luego está este en oferato Mira este que bicho Había uno Había uno que era como un Juggernau Mira este El 97, mira ¿Te gusta? Ostras, el 97 Ese está muy guapo Y no es cantoso para nada No, no Va discreto, discreto con eso ¡Ah! ¡Qué asco! Se ha llevado la de la tienda otra vez mi ropa Ah, no ¿Cuál era ese? 97 A mí no me sale Camiseta uno, 97 El 97, sí Pues no me sale, ¿eh? En camiseta uno Pues ves pasando Porque igual está por ahí Es que a lo mejor Todo tiene distinto Mira, tío Qué guapo vas Madre mía, ¿eh? Vaya bicho Me falta de todo ¿Te puedo poner este casco? Me falta de todo Pero, ¿dónde va ahí? Con ese casco va súper bien Soy el chico burbuja El chico burbuja, dice Soy el chico burbuja ¿Los cascos dónde están, Minguito? Los he visto Eh, ¿dónde va este casco? Creo que así, Minguito Nadie va a pensar Nada de nosotros Vamos súper camuflados ¿Tú crees que así nos dejaban entrar? Hombre Qué pinto lo ha salido Parecemos gente normal Vale, vale Me tenéis que llamar El tortuga ahora ¿Te puedo llamar Como decimos En Cataluña En mi país? ¿Cómo? Esfujer tortuga ¿Tú sabes cómo hace la tortuga Cuando hace el amor, Minguito? Sí, yo sé Quieres que todo haga Hábelo, a ver Así la hace Así la hace Y estira el cuello Mucho, mucho, mucho Pa' arriba Estira el cuello Bueno, y todo Lo estira todo Cuanto más estira el cuello La tortuga El cuello de arriba Y el de abajo También Sí, sí, sí La madre que lo parió Pero eso lo hace la hembra La tortuga No, no, eso es lo hace el macho ¿Ah, sí? Me recuerdas a mí cuando acabo ¿Cómo ves lo del casco Con pinchos en la cabeza? Así creo que va súper agresivo Se van a pensar Que vas a matarlo De verdad Así es como un ambiente Más familiar Yo me he pondido Un casco de estos Con gafas De estos Que tienen cuatro ojos ¿Cuáles son esos? Tira más para adelante Más para adelante Por cierto Si te pones hombros Creo que mejor, ¿eh? Mucho mejor así Así veo a las chicas A distancia Claro, claro Así puede ser un violador Vale, vale Me lo quedo Me has convencido Claro, claro Pero eso se lleva en las arriba En plan cámara de vigilancia O en los ojos Eh... Ahí, mira, mira, mira Uy, uy, uy Aquí veo a cuatro a la vez Hostia Pero ¿Dónde vas? Si es mayo de la vida Pero siempre puestas Por si acaso Sí, sí Ahora es cuando se da cuenta De que no tiene dinero No tengo dinero Vale, vale Esperate Voy a sacar dinero Y ahora te lo doy Vale Que se me ha puesto Se me ha puesto Braster Va a ser yo gratis Que guapo estoy, eh Ahora mismo veo A través de las paredes Madre mía, Fargan Va horrendo, tío Te podrías quitar del medio Ahí Pues tenía dinero, eh Porque se me ha puesto, eh Qué raro, ¿no? A lo mejor se te... Quítate del medio Fargan Coño Puto pesado Milda No sé si tengo dinero, chicos Para arreglar los brazos Dale al F9 Dale al F9 Espera, creo que puedo ponerme brazos Uy, casi Sí, ya está Pues minguito Me lo he podido comprar ¿Ya te has comprado? Sí, pero no sé cómo Vas a dejar fiao Ah, por eso Vas a dejar fiao, creo Ah, puede ser Qué guapo, Vas Creo que no se sienta a las en el coche así, eh Con eso Espero que sí Lo puedo llevar encima del coche Vale Así, minguito, somos irreconocibles La mafia no nos puede reconocer así Hombre, claro que no Lo que pasa es que este traje Me voy a hacer pasar por un chulo puta Sí O sea, me voy a hacer pasar por el jefe de la otra mafia, claro Lo bueno es que yo veo venir a la mafia desde lejos con esto Creo que está... A ver Sí, lo veo Están en el parking central Vale Te identificas con un punto de ojo, ¿no? Sí Vale, perfecto ¿Ya estás tú? Yo sí Joder, qué dado vas vestido, hijo He visto Joder Va rarísimo, braster, anda, cámbiate No puedes ir normal No puedes ir normal como minguito y yo Siempre dando el canto a este chico Madre mía Nos parará la policía seguro Qué puto inútil Sigue a tu hermano que guardes su coche Vamos en el mío o vamos en el suyo Hermano, hermano Guarda tu coche Ahí Ahora se conduce así en la ciudad Guarda tu coche Vale, vamos a guardarlo en el garaje principal Vale Monta, hermano Monta, hombre Vale, pues tenemos que ir a hablar con los mafiosos ¿Sabes si están? Hostia No sé ¿Queréis que os presenta mi amiga? Ah, sí, sí Sí, preséntamela Vale, vale Ahora cojo el teléfono un momento Escucha, hermano Dime Cuidado Que te conozco Son amigos Son amigos Son amigos Son amigos ¿No será la chica que me mete los pollos en el bolsillo? Sí, una chica que me mete pollos vivos en el bolsillo Y me da de si los bolsillos Vale Le he dicho que venga para aquí Z Vale, perfecto Que sea discreta como nosotros Que no llame mucho la atención con su vestimenta Vale, ya viene para aquí Vale, vale Esa es una chica muy caliente, ¿vale? Vale, vale Muy caliente Sí, sí, muy caliente Muy caliente Como el palo de un churrero Más caliente aún Madre mía Creo que le da igual Dos que tres ¡Uy! Y le da igual La puerta delante que la atrás Uy, estos se están llamando de forma sospechosa en el coche Estos dos del coche con el teléfono Cuidado que están hablando de forma sospechosa Están hablando el uno con el otro ¿Te imaginas que son tontontos? ¿Te vas a arreglar? ¿Te vas a arreglar? Disimulad Pero también ya, espérate Como no sirve en el coche me lo llevo Ah, este tío es tonto, mira Lindo máscara, señor ¿Tienes algún problema? ¿Tú otra vez? ¿Tú otra vez? ¿Tú otra vez? ¿Con qué? ¿Tú otra vez? ¿Qué pasó? ¿Quieres o tapadiza como de ayer? ¡Ojo! Me pongo la máscara ya, eh ¡Eh! Esto de ver de nudo a la gente no me gusta con estas gafas, eh Pero así puedes ver que ya tiene pequeñita Es que no se ha limpiao bien el culo ese ¿Por qué me señalas, señor? Es que con estas gafas te veo desnudo y no me gusta nada Ah, disculpe Oye, una pregunta Deberías afeitarte los testículos Y limpiarte el culo, que se te ve ahí tacanera ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que deberías afeitarte los testículos, como dato personal Ah, mira Estás bastante peludo, me parece ¿Tienes ahí una mata? Eso parece el Amazonas Pero así le gusta a ella Me dijo que le gusta siempre la selva Madre mía, habrá hasta tigres ahí Y este señor con esa campera, ¿qué le pasa? Eh, porque soy una tortuga Ah El hombre tortuga, me puedes llamar Ostras Y él con esa remera, ¿a qué le dice? ¡Ostras! ¿Cómo que de mera? Remera es postituta, eh ¿Tienes tres pezones? Jajaja ¿Y eso cómo puede ser? Hola, Adiza Pero bueno, qué... ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Nada, nos hemos vestido así Discrutamente para no llamar la atención Hostia, no es verás, tú eres tú Yo pensaba que eras Minguito No, Minguito es este Ah, pero ya conoces a Gita ¿No eres la que me mete pollos vivos en el bolsillo? ¿Yo? Hombre, Minguito La conocemos He aparecido hoy con dos pollos vivos en el bolsillo Vale, sí, ayer estaba Sin mente, anoche estaba sin mente Y te di un pollo vivo Ah, muy bien, ¿y las piedras también? Sí, también Pues muchas gracias ¿Te ha gustado el regalo? Bueno, se me caían los pantalones con tanto peso entre las piedras y los pollos Pero bueno ¿Y qué has hecho con ellos? Pues subírmelos No voy a decir pantalones Pues al pollo le he puesto fino Digo con las piedras Se las he tirado a un policía Ah, muy bien ¿Entonces ya conoces a Giza? Pues parece que sí Ah, pues ella es mi amiga la fresca ¿Cómo que la fresca entonces? La caliente ¿Cómo? ¿Por qué? No sé ¿Por qué dices eso? Que, porque Giza es muy mentidocita ¿Yo? Mi hermano ha dicho que te odio el chichepecador Tienes un lunar en el trasero Uy ¿A que sí? ¿Y tú a dónde miras? No, es por las gafas estas que os veo a todos desnudos Pues Giza, mira, este es mi amigo El que te quería presentar Porque no tiene novia Es verdad Eh... ¿Quién de Donete? O Donete o el de la gafa A ver, yo en realidad Mi hermano ha dicho que me metió Yo en realidad tengo novia A ver Bueno Giza, Giza Como puedes ver El de pelo rojo es un poco dado Porque va vestido muy dado, ¿vale? Sí, el del pelo rojo pasa a morder Porque va rarísimo vestido Le hemos dicho Ponte algo discreto Ya Aquí dos más normales somos nosotros Pero si yo ya le conozco Le conozco Ah, vale, vale Pues Eh... Puedes dar una oportunidad a uno de ellos dos Porque me debes cinco oportunidades Pues sí, la verdad es que sí que te debo oportunidades Vale Mira, yo como en ellos confío Te puedo dar mi visto bueno Te voy a pasar Te voy a pasar mi número de un cirujano plástico Sí, sí, con ellos, sí Bueno, si tengo que hacerlo por ti Lo haré No, por mí no, eh Si tú quieres A ver, tú me has dicho que te debo cinco oportunidades Ah, no, pero para conocer dos, si quieres Ah, vale, por mí Bien Uh, ahí viene mi amor ¿Qué amor? Aún me queda una piedra ¿Queréis una piedra? Yo, yo sí que quiero una piedra Toma Mi piedra Bueno, ahora adivina quién soy Eh, donete ya te la está comprando, hijo Toma, una piedra Pero esta no es una piedra cualquiera Es un diamante, eh Rífala, rífala Es un diamante, eh Ah, entonces si yo la vendo me hago rica Hombre Hombre Puedes intentarlo, pero no sé yo Ah, bueno Hombre ¿Es tuyo el camión? ¿Cómo te llamas? Eh ¿Dieguillo el pillo? No Tienes pinta de Dieguillo el pillo, tú Lo sé No, no soy Dieguillo el pillo, eh Sí Te lo digo, ¿no? Dos tres, va a ver, serás Sí, soy yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Choca, choca! ¡Para, para, que me estás torriendo! Taba una piedra ¡Choca, choca! ¡Bien! Cuidado, cuidado, que le he hecho con la cara al hombre este Uy, cuidado, cuidado No pasa nada, así dices pa' vida Bueno, vamos... ¿Vamos a donde teníamos que ir? Sí, vamos al coche ¿A dónde vais a ir? Sí, vamos Acompáñanos Acompáñanos Una noche más ¿Una noche más? Y una noche con muchas sorpresas Vaya ¿Verdad? Te abro la puerta Bueno, espera, espera ¡Otra! ¡Otra que me va a quitar la puerta! No, yo no conduzco Es que tarda muchísimo esto A ver Organización No, no, ahora sube Es tu coche, hombre Sí, pero si lo quieres probar Pruébalo Sí, tenemos uno de estos, nosotros Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás Que no hay nadie, que no hay nadie Te voy guiando ¿Seguro? Vale Dale pa' atrás Nadie, sigue Dale, dale, dale Hasta que suene No hay nadie, no hay nadie No hay nadie detrás Tu puta madre ¡Hola! Que nos persiguen, corre Corre, corre, corre Cuidado, hombre Atropíllalo, atropíllalo Cuidado, cuidado, cuidado Que no ve con las gafas Madre mía Oye, Minguito La gente está loca Está loquísima, se te tiraron al coche Sí Minguito, ¿te acuerdas del taser ese que conseguí? Sí Lo he perdido Madre mía Has perdido un taser Ahora tienes piedras ¿Qué, qué? Ahora tienes una piedra, si lo piensas Sí, bueno, algo es algo Es una chica un poco despistada, ¿vale? Porque le compré una pistola y la perdió No, no, no Le conseguí un taser y la perdió A ver, que nos hable un poquito Hablanos un poco de ti ¿Cuáles son tus gustos? Eh... Me gusta quemar gente Eh... ¡Uy! ¡Uy! Ya está, no me digan más ¡Uy! No me digan más Ah, no, no te digo más No, con eso es suficiente No, pero Fargan, escucha Creo que esto te va a gustar Dile que te gusta, de verdad Eh... ¿Qué es lo que me gusta de verdad? Dile que te gusta de verdad Lo que tú ya hablamos Dile que te gusta Es que los grumos Eso, eso ¿Los qué? ¿Los? ¿Los grumos? ¿Los grumitos te gustan? Me encantan los grumos Y no te hablo de los del Kodakao, eh No, no, no me gusta el Kodakao ¿Eres más de Nesquid? Sí A ver, con lo de quemar Con lo de quemar Con lo de quemar Hacías buena pareja conmigo Pero ya con lo de los grumos Creo que eres más de mi hermano A él le gustan también No, que yo soy de Nesquid Soy una casa de sorpresas Pero no hablamos de Kodakao y Nesquid Chicos No, calla, hombre Oye, ¿tenéis el contacto de los de aquí? No Pero habrá que entrar y llamar, ¿no? Pues yo de a poco ¿Que si tenemos que? Genial ¿Tú conoces a los de aquí, Diza? ¿A los qué? Capodocado No, es que estoy sorda hoy Que si tú conoces a los de aquí ¿Por qué has roto el cristal? No Los conozco, la verdad ¿Y si llamamos? El otro día viene fiesta Se escucha música dentro, eh Oye, Nesfera, tú Te confundo con Minguito, eh Lo siento Nada, no te preocupes Dime Vale, vale No, ya nada, ya nada Ah, vale Esto está más chapao que la Virgen Esto está zapadísimo, eh Eh, pues Yo solo tengo una pistola, eh Sí, sí, yo también Sí, lo que pasa es que hace falta Un talado Hace falta bombas Y hace falta Un... No, talado no Sí, como las de ayer, ¿no? No, de ayer no Hace falta bombas Hace falta Un hackeo Y hace falta algo más ¿Cómo? ¿Y qué es lo que hace falta? Pero hay que estudiar una carrera ahora para robar un banco Hay que tener tres cositas Pocos ladrones habrá Ya ¿Y a quién podemos hablar? ¿Con quién podemos hablar? Pues Está ¿Dónde hay otra mafia? Voy a preguntar, a ver ¿Qué otra mafia? Los de... Ah, sí, sí No está Ah, no le tengo, no le tengo el número Ah, tú puedes conseguir, ¿verdad? Donete Sí, pero no está Se ha ido de la ciudad Ah, vale Pero aquí Pero tranquilos Tengo una radio especial ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Tenemos la radio Ah, por cierto, Minguito Vaya Vaya con Minguito Ey, dime ¿Qué tal la luna de miel? ¿Con Doke? Cállate Uy ¿Cómo que me calles? Cállate que aquí no hay nada que saber Uy ¿Cómo que no? Uy, no Te estás buscando La separación entre tú y yo No, ¿por qué? No, no, no Vale, lo siento, lo siento Me callo, me callo No hay ninguna luna de miel ni mierda Vale, vale, vale Lisa, tú no tenías churri ¿El qué, el qué? Dime Tú no tenías churri A ver Yo, yo sí ¿Por qué? ¿Cómo, cómo? ¿Tú qué? ¿Que yo sí? Ah, por eso, por eso te digo Que el otro día lo vi y tal Y lo vi junto Sí, sí, es que hay drama y tal Pero bueno Cosas de la vida Yo no sé si están, eh Hay algunos Pero no sé si están, eh A ver, un segundo Pues esta tía tiene novio Tenía Donete Dime Este, esta chica tenía novio Pero si me has dicho que tiene ahora tu tía No, no, esta chica tenía novio, pero Yo me enfadé con ella porque no me gustaba ese tío Y al final la acaba dejando y me ha dado la razón Ah, amigo Pero que vamos, que es muy fresca Bueno, bueno Pero es buena chica, eh ¿Dónde están todos? ¿Están andando sentados? No sé Mi hermano está hablando por la radio Eh, Minguito, ¿qué me has llamado? ¿Qué? Que te gusta el yogur fresco, digo Minguito A mí también me gusta el yogur fresco ¿Quieres que me suave? No Pero si no he dicho nada malo He dicho nada malo malo, Donete El abrigo, el abrigo que tengo Te puedo tapar porque se te ve el ombligo Uy, el ombligo, se me ve el ombligo Sí, sí, ¿qué pasa? Yo en ningún momento he dicho que sea fresca, tú, ni nada de eso ¿Qué no? ¿Has dicho eso? ¿Qué no? ¿Has dicho eso, Donete? ¿Qué no? Donete Vale, vale ¿Tienes mi amiga? ¿Por qué te va a faltar? No lo has dicho Te había dicho que te gustaron los volumitos Uy Pero yo eso no lo he admitido Lo he dejado caer Un segundo Uno Por cierto Si no podemos robar el banco, de todas formas se puede robar una tienda, ¿no? Sí, claro, claro Pero creo que... Bueno, sí, se puede robar Pero el dinero será para ti, Zoro Porque la tienda... El otro día fui a robar una y me dieron Zoro que me vi ¡Janta, coño! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Fargar? Luego te cuento No digas nada Eh... ¿Es por radio? Escríbeme, Fargan Eh... ¿Nos hará tú? A ver... Sigue hablando por radio Sí, mi hermano, sí Sigue hablando por radio ¿Sabes que la chica que está...? Ah, bueno, no puedo, no puedo decirlo Es que no sé si puedo decirlo ¿Puedo decirlo fuera de rol? No, no, no Escríbemelo, escríbemelo ¿Puedo decirlo fuera de rol? No, pero puedo decirlo en realidad fuera de rol, ¿no? La chica esta, dices Sí, pero no sé si puedo decirlo, ¿no? No, no lo digas, no lo digas No lo digas Digamos que he hablado con ella Con la chica esta ahora mismo ¿Yo la conozco? Por chat Vale, pues, a ver Hay un problema La mafia está de vacaciones ahora mismo ¿Ah, sí? Sí, se han ido a desmembrar cuerpos en Punta Cana, me han dicho Hostia Madre mía Sí Sí que se han ido lejos Uff Por eso digo yo Podrían haberlos desmembrado aquí, pero bueno Entonces Entonces Solo podemos robar una tienda Pues Vamos a robar en Pakistani Pues sí Primero vamos a por 2DN Ah, primero vamos a por tu amigo también Tú no me vas a presentar un amigo Eh, sí, te iba a presentar Pero igual somos muchos Yo te lo presento igual Vale, vale Pues tú me lo presentas y Vale, tengo que ir a buscarlo por eso, ¿vale? Vale ¿Y alguno conoce? ¿Nadie conocéis a nadie de la otra mafia? Eh... No, ni idea Podéis poner un tweet Preguntando si Si están disponibles Bueno, un tweet Eh... O un mensaje En la web Ah, mira Ya han ponido Ya han ponido Ah, vale, vale Vale, vale Vale, vale Pues vamos al tequila Escríbeme Ah, no, no Lo han puesto Lo han puesto Es verdad Este es el tequila Increíble, hermano Dime, Braster Mira Es que no veo con esta gafa No veo con esta gafa Mira lo que pone aquí Me tengo que acercar mucho Pa ver No Fargan Pigwizer Escríbeme Escríbemelo, porfa Que me has dejado con la intriga Ah, todo el mundo con la intriga Luego lo digo, luego lo digo al final No, dímelo a mí No, luego lo digo Todo el mundo con la intriga Pero luego lo digo Solo a mí, hombre No Solo a mí Vale ¿Contesta alguien? Pues hay música dentro del tequila, eh Se han debido dejar los altavoces puestos Oye, en mi cochezo me puedo subir yo ¿Por qué subís? Eh... Porque se está muy cómodo aquí Corre más el aire Ah, vale, vale Sí, sí Y si levantas el dedo Te llega el wifi A ver A ver Eh, no Me cuesta levantarlo Porque pesa un huevo El traje este que llevo Me ha costado un rato Madre mía Menudos hombros Lo estoy haciendo Veo que lo tienes todo depiladito Suficiente, ¿no? Todo depilado Yo siempre voy depilado Siempre, siempre No salgo de casa sin depilarme Sí ¿Tú no? Sí, sí, yo sí Si yo me echo la láser y todo Mentira Mentira ¿Cómo que mentira? Tú me dijiste que de ahí tenías un matojo Mentira ¿Tienes un matojo con pulgas? Eso te lo acabas de inventar No, no Tenía el típico fezpudo De la entrada de la casa No, que va Si tienes un matojo Podemos hacer un circo de pulgas A lo mejor no ganamos un dinero A lo mejor no ganamos un dinero Que no, que no es verdad Yo me lo limpio, ¿eh? Sí, sí, yo también Yo también ¿Seguro? Con lejía ¿Con lejía? Con lejía me lo limpio ¿Y cómo lo haces eso? Ay Y con el parto Madre mía Yo soy tan hombre Que llevo calazoncillos de esparto Sí, a mí me dijiste Y no me vienen los huevos, cabrón A mí me dijiste tú Que te lavabas Tu esponja era La de mitad de esta De las cocinas Sí, sí, sí Electropajo metálico Enanas Y el peine un rastrillo Tengo como peine Pues creo que por aquí no lo hay ni nadie Si no vamos a una tienda Fargan Vamos a una tienda Pues nada, vámonos Eh, Fargan Dime Fargan Dime, dime Primero, hombre Muchas gracias Uy De nada Joder, tú ¡Hala! ¡Hala! Dejad de mover el coche Por favor ¿Qué es lo solo? Vale Que casi movido Increíble Te tiro la puerta yo Me había aparecido De repente Vamos a hacer una cosa Voy a dejar en parque central Y voy a buscar a mi amigo A ver, nos estáis liando ¿Cómo? Joder Nos dejo en parque central Y busca a su amigo Y yo a buscar a mi amigo Y luego nos vemos Vale, vale ¿Vale? Vale Mira cómo salta este coche ¡Adiós! Y pesa más por tu traje Que lo sepas No, no, desde luego Salta un montón, eh Fargan Mira a Discord Vale, tenemos que intentar Mira Tenemos que coger Luego te lo digo Mira a Discord, hombre Oye, pero ahora que lo pienso No puedo mirar ahora Si estamos pensando en hacer un atraco ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque Hay dos policías Pues no sé Ah Pues deberíamos buscarnos otra cosa para hacer Podemos secuestrar a la gente Y robarle el dinero Por ejemplo Uy Pues es Como veáis Mira, ahí tenéis uno O dos O dos o tres, ¿no? Vamos a Pero preséntame a tu amigo Sí, sí, voy, voy, voy Y luego ya robamos gente Robamos gente Luego ya robamos gente, ¿sabes? Robamos gente A ver ¿Qué pasa aquí? Fuera Pero bueno, sí, sí Hola ¿Qué tal? Hombre, sí, sí Si son conocidos Sí, sí Hace que no te veía Ya ves ¿Qué te pasa a ti? Desde que nos fuimos de compra A ver, necesitamos Sí Vosotros nos tendréis El contacto Pues a ver si fuimos Vamos a salir otra vez Sí, necesito cambiarme Sí, ven aquí Sí, yo también Necesito entrar en el tequila No, 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 no Ven aquí, ven aquí Eh, ¿quién me lo dice? Yo te lo digo El de azul El de azul te dice ¿Al tequila para qué? Para ver unos chupitos Eh, chicos Hay que hablar en privado Vale, vamos a la planta de arriba A ver A ver qué le dices, eh Lo voy a violar Que estamos aquí Sí, no te preocupes No te preocupes A ver, necesitamos robar un banco Sí, entonces necesitamos los utensilios necesarios O la persona que pueda manejarlos Armario Vale, armario Eh, señorita Para atrás Por favor Pero yo estoy con ellos Eh Sí, está con nosotros Vale, vale Vale, vale, gracias Eh, vale ¿Qué necesitan? ¿Cortos? ¿Largos? Necesitamos... No, 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 no No necesitamos armarios Ah ¿Qué necesitan? Necesitamos ¿Qué necesitamos a todo esto? Es que me he perdido ya Pues no lo sé La verdad Porque... Se necesita A una persona Que pueda Abrir una caja fuerte Pero oye, oye Una cosa Que no podemos hacerlo ahora Entonces... Tú conoces a una persona Que puede abrir la caja fuerte Preparando las cosas Creo que lo que ustedes necesitan Son más policías Pero sí Aparte Eh Tengo un contacto Que puedo llamar A ver si está en la ciudad Vale, pues si Me haría un gran favor Si puede llamar a ese contacto Sí Enseguida Gracias Por cierto Me llamo Nosferatu El vampiro morador de la noche Pero es que voy camuflado Sí, sí Hola ¿Qué quieres saber del tequila? No te acuerdas de mí, ¿no? Si me has vestido Que vamos Nada Estás guapísimo Hoy voy de tortuga Soy gran fan De las tortugas ninja Y he visto este traje Y he dicho Me lo voy a poner Por Dios ¿Qué quieres saber del tequila? ¿Me metiste piedras Ayer en el bolsillo? Yo no Es que me he despertado Hoy con piedras en el bolsillo No sé Ah, pues no, no Yo no te metí Nada Y un pollo vivo Tampoco, tampoco Ah, vale, vale Oye, ¿y tú? ¿Cómo haces Para estar de pie con eso? Eh, bueno Estas piernas Que Dios me ha dado Musculosas Hago 20.000 sentadillas Todos los días Eso y los anfetataxis Los anfetataxis también Que soy adicto Claro, claro Mira, mira, mira Así 25.000 veces He oído que es una Una droga de diseño Es una droga de diseño De los taxistas Que inventaron ellos Pues se llaman anfetataxis Así podrían trabajar 24 horas sin parar Durante 7 días a la semana 375 días al año Pues... Te he dejado sin palabra, ¿verdad? Sí, sí No sé, ¿lo estás pensando? Echa la cuenta 375 días tiene el año Te hackeo la mente Te hackeo sin palabras Te hackeo la mente De este chico Se ha quedado loco Nos verás tú Dime Ven un segundo, porfa